Fue el primer juego que tuve en Dark Souls, en este, en Play 4 Este si es el Besto Souls, una de esas chingaderas de que hay que el 2, que el 1, nada, el este No, Barclay fue el primero, no, el primero mío fue el 2 en Xbox 360 Si de hecho ni era mío, yo llevaba mi disco y todo el pedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no le di! ¡Changos! Vale, vale, sí, 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 descansa, descansa ¡Esp! ¡No, ya! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no te preocupes, no te preocupes! Última ubicación del cuervo ¡No, ya! De la madrastra, ¿no? Donde está Odeon ¿Quién es? ¿Quién es? No mames, no mames, no mames ¿Quién es? Un placer hacer negocios con usted